Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Perú. Y la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, señaló que la población puede sentirse decepcionada de aquellos parlamentarios que no atienden las necesidades de su región en momentos álgidos. Esto en alusión a Luis Valdés, quien viajó a Miami para recibir el nuevo año en medio del paro agrario en su región. Vamos a ver más detalles de esta noticia en el siguiente video. La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, consideró que la población se siente decepcionada de aquellos parlamentarios que no responden a las necesidades de su región en momentos álgidos. En diálogo con RPP Noticias, indicó que esas muestras de frivolidad perjudican la imagen del poder legislativo y la de los propios congresistas. Cuando somos elegidos por los electores, asumimos nosotros una obligación de representación en cada momento para la población. Creo que decepciona mucho a la población que sus representantes no responden en los momentos más álgidos y dan estas muestras de frivolidad de que no les interesan los problemas de la región y de diferentes partes del país. Fue al ser consultada sobre el expresidente del Congreso, Luis Valdés, quien apareció en varias fotografías celebrando la llegada del Año Nuevo en Miami en medio del paro agrario que acata la región en la que fue electo, La Libertad. En su defensa, el legislador señaló que en este momento el Congreso no tiene competencias tras el término de la legislatura y que el conflicto agrario en el norte del país es responsabilidad exclusiva del gobierno. No obstante, Mirta Vázquez pidió diferenciar entre políticos y aquellos congresistas que no cumplen su rol de manera adecuada y reiteró la necesidad de revalorar y devolver la confianza al Parlamento Nacional. Hemos tenido muchos errores como parlamentarios en estas últimas etapas. A veces hemos generado crisis, pero una cosa que hay que rescatar es que no podemos caminar hacia la anarquía. Hay que diferenciar a políticos y congresistas que no cumplen el rol de manera adecuada, que contribuyen a desprestigiar al Congreso. El Congreso es una institución muy importante que tenemos que revalorar y devolver la confianza. ¿Qué piensas sobre las decisivas palabras expresadas por parte de la presidenta del Consejo, Mirta Vázquez, sobre la evidente actitud de desinterés e indiferencia reflejada por parte del legislador Luis Valdés ante la grave situación que está ocurriendo en la región de la libertad, de la cual dicho representante político se encuentra electo actualmente? Déjanos saber tus opiniones al respecto en este video y dale un like mientras te suscribes al canal para disfrutar mucho más de este interesante contenido que tanto te gusta. Nos veremos en otra nueva entrega. ¡Hasta la próxima! Queremos saber tus impresiones acerca de esta información. Puedes dejarla en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.